bueno te traigo una historia realmente espeluznante entre las es de el tiger ya desaparecido físicamente de este mundo que habla aquí brown el hombre de la mucha y bueno vamos a meterle tú sabes que durante que el tiger estuvo compareciente en el hospital pasaron por allá varias de sus ex pasaron varias pasaron varias entre las que se encontraba bueno zully otra que se hace llamar kenia y dos china si la china y la baby china que aparecer fue la última adquisición como que la última pareja de tu ventaña así buena menos públicamente hablando bueno entre estas niñas creo que una de las más populares en estos momentos dado lo que está haciendo en redes sociales que está como que tirándolo todo al aire es kenia que te va a poner un vídeo la china todo el mundo la conoce y baby china que también va a hablar en este vídeo bueno kenia fue una muchacha que ya se conoció allá en cuba como ella va a decir y realmente sí se vieron allá y se reencontraron acá en los estados unidos si ella fue trabajadora o cercana de yaima cejas una muchachita que siempre anda por las redes que es muy bien popular que al parecer trabaja con ese tipo de detalle a decir hay eso bueno ya también va a hablar aquí simplemente ahora te voy a dejar con el vídeo de cómo se conocieron y todo el drama todo el drama de la cosa porque esto viene calentico y sabroso y bueno complaciendo peticiones de una parte de la familia de la mocha que le guste el tipo de contenido ahí te lo dejo cuando yo lo conocí yo estudiaba en la habana en la cuja y yo dormía en el albergue de la cuja y él me dice a mí no dame tu número que te voy a invitar a salir y él tú no vas a hacer eso si yo soy una guajira que yo vivo aquí en el albergue de este él me dijo oye que sí o sea su momento tenía no sé cuántas mujeres porque y me llamó y me buscó y me buscó y me siguió buscando y yo era yo así de sencillo y bueno más cosas y aquí igual de qué parte de la habana no yo soy de cárdena de matanza pero eso es algo bonito y es un consejo que les doy de corazón seamos más esencia y menos apariencia tenemos que ser uno mismo yo soy pilla subí una historia lo etiqueteé porque no la podía escribir tiene el instagram que no la podía escribir y subí una historia y lo etiqueteé y le cogí el teléfono y le dije papi estoy aquí en Estados Unidos por favor ah yo en mi perfil que tengo una pila de seguidores también y así como si tuviesen una videollamada le dije papi estoy aquí en Estados Unidos por favor respóndeme esta historia así tuve una conversación tipo FaceTime normal y yo la publiqué en mis historias y cuando él la vio pero tú estás aquí al momento borré la historia para que no la vieran más gente que no tenía te van a grabar no igual no te estoy diciendo nada malo te estoy diciendo cómo lo encontré y sí que lindo qué bonito así mismo vuelve de pillo cañón vuelve de pillo bueno aquí te traigo ahora en caliente también las conversaciones que sostuvieron el Tiger y Kenia en su reencuentro si se llama Kenia en su reencuentro acá en los Estados Unidos échate esto para que no te metan en cuento esta es cortesía de un youtuber amigo jejejeje gracias Montero Yuri sí Yuri DJ bueno más o menos dice así creo que empieza escribiendo Kenia que obviamente el primer mensaje como puedes ver no se ve pero ya en el segundo dice me llamas cuando puedas no sé qué haces ahora y viene el Tiger ya muy jagarandoso y dice ay qué rico y dice entonces Kenia ya tú sabes ya sintiéndose ya sabrosa mi pieza y bueno el Tiger ya entrando ya tú sabes para el combate dice la mía qué clase enredad nos vamos a dar la risa que ponía se le extraña pues dice que entonces Kenia ya tú sabes yo lo maté dice yo te quiero mucho de corazón o sea las mujeres siempre son romanticismo para que a veces no se va a pensar qué comer y dice no es búmbate ya es búmbata y te quedas dice aquí el José ay chicos yo lo sé y aparte de hoy déjamelo todo a mí hey disponible con todo que yo me hago cargo ah bueno de ti y tu alrededor o sea de ti y tu gasto y todo lo que venga escríbeme por whatsapp que esto está cuadrado y de paso le dice quieres venir a donde estoy tú sabes el Tiger como quiera que sea quiere venir a donde estoy bueno primero Kenia le dijo voy entonces dice el Tiger quieres venir a donde estoy ya para decirme te caña ya tú sabes cómo es qué vas a hacer hola pasa algo el Tiger se inventa el Tiger diciendo coño a lo mejor tiene algún jevito algo por ahí es raro no sé una mecánica no se puede y entonces dice Kenia cuando vengas quiero verte o sea que todo está bien todo está rico dice el Tiger ok entonces dice Kenia oye yo tengo una anestesia que eso no duele nada por horas ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ay Dios mío señores por favor please negra como eras no esto está bueno bueno sigue el chat ven antes anda ya ya ven ya que te espera dice el Tiger ¿quieres salir? ok yo te escribo Tiger no es a salir es que ya para allá a comer ay Dios mío de mala mía que nadie se ponga ahora los señores dice aquí entonces es Kenia lo que tú quieras papi ven para acá y aquí vemos eso ay Dios mío pero esto esto estaba rico esto muchacho ha vivido su vida al extremo ya se reencontró y es a matarse dice aquel Tiger por tu Dios por mí ahora me tiene asustado ay un Tiger asustado no no como un Tigre va a estar asustado monstruo esto está duro dice aquí entonces jaja tú estás loco yo no soy de farándula que ni a tu sapas igual no lo ven para acá te voy a romper dice aquí entonces el Tiger yo lo sé bueno dice aquel no sé Kenia yo siempre dije que viendo me organizara aquí te iba a buscar bien ahí dice el Tiger eres un milagro y tú me gustas ay mamá dice entonces Kenia ahora después de casi dos años es que estoy poco más estable te quería estar mira me dejaba consciente no que ven para que me mantenga no no se estabilizó y entonces ahí rompió o quizás eran otros motivos pero bueno ya se estabilizó y ahí está rompiendo o sea buscando al hombre ahí está ahí está ahí está y bueno aquí ya el Tiger se coge la tribuna abrazarte no puso los arriba porque sabrá yo que estaba diciendo bueno son pareja aquí sabemos algo aquí sabemos algo Kenia le dijo que algo fuerte dice ella sí ah no 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 Kenia lo que le metió fue lo último que quién ahí está dice aquí entonces relajado pero déjame ser yo que ya soy un hombre tranquilo y trabajador ey que en mi tiempo que me dedico quiera que estés eso dice mucho siempre has compartido conmigo o has cambiado mucho y te volviste y se ríe esta genera sabroso ¿sabes? si no papi todo bien ah bueno este que sí jaja ganas de verte tu vibra es única negra trae chicle ¿tienes? ok fumando espero jiji aunque lejos de ese emoción ahí va el encuentro pues señores hasta aquí fue este diálogo por momentos calientes que tuve el tag con con Kenia y ahí va ahí va la cosa ahí va la cosa ahí va la cosa ahí va la cosa vamos a seguir que esto sigue ahí va la cosa vamos a seguir porque de momento otra persona hizo su intervención y te la quiero poner si te la quiero poner no lo vayas buenas noches para los que no me conocen y para los que me conocen bueno me llamo leitiano me nombre aquí en tiktok y en instagram y baby chino todo el mundo me dice la china pero bueno que me conoce de verdad sabe que me llamo leitiano para especificarles yo no soy ni fui la que estaba con el chulo ni tengo nada que ver nada que ver conmigo una de las cositas por las que yo no soy de hacer video que a mi no se lo sabe mucho menos aclarando nada porque yo estoy en una edad que no tengo tiempo para perder el tiempo mi tiempo es para él ok entonces quiero decirles algo porque estoy viendo demasiados comentarios estoy viendo que que me están agrediendo mucho por las redes sociales yo no he salido en ningún momento a a darle promoción a nada ni así me siento así ni así me siento asado porque los días como los he pasado solamente los sé yo y las personas que han estado a mi alrededor para nadie es un secreto que hoy vi en casa de José Manuel no quería salir a dar ningún tipo de explicación estoy saliendo ahora porque ya me molesta que vengan a mi perfil a atacarme a escribir cosas que ustedes mismos no saben ustedes no saben ustedes están esperando a que salga alguien para que les diga y les aclare cosas de lo que pasó no sé nada porque ya yo estaba disgustada con él y yo estaba en mi casa del día sábado ok yo no fui si fui al hospital si fui al hospital estuve tiempo en el hospital claro que es Mickey me conoce Teresa me conoce no conoce anyway tampoco me interesa tú sabes mostrarle nada a nadie porque es que yo no yo no soy de redes yo no estoy buscando ni online ni estoy buscando seguidores no me interesa yo simplemente estaba al lado de esa persona por el gran corazón que tenía y porque de verdad me enamoré de esa persona y quise ayudarlo que llegué tarde a su vida llegué tarde siéntate papi siéntate pa ella otra de las cosas por las que yo no toco estos puntos es por mi hijo que la situación le afectó si todo el mundo sabe que eres tú que la situación le afectó vuelvo y repito yo no soy de redes ni me interesa estarle aclarando temas a nadie porque ninguno de ustedes me da un plato de comida a mi ni a mi hijo yo soy una persona independiente que trabaja que no tiene necesidad de ningún tipo ni de lucrar nada ni de estar en las redes monetizando nada de hecho yo no sé nada de esto cómo funciona esta red de TikTok no lo sé ni me interesa tampoco saberlo ok como yo me sienta o me deje sentir eso solamente lo sé yo aquí cada cual sabe el lugar que tenía no me provoquen más ustedes están buscando sacarme la peor parte que yo tengo yo soy una persona que tengo tremendo corazón y tremendo sentimiento tampoco me interesa que ustedes lo sepan no me interesa porque es que yo vivo para mí yo no vivo para el pueblo ok porque yo si no soy artista ni soy influencia ni soy nada yo soy una persona normal pero no vengan a estar haciendo un papel que a ustedes en ningún momento les corresponde de que ay que tú ay que mira ay que yo que la mujer dejen la película esa ya déjense de película ya que ustedes mismos no se la creen yo no soy partidaria de estar armando ningún circo ni van a estar riéndome riéndose de uno dejen el show mediático que tienen ya por esa misma razón no fui a ningún lado porque uno tiene que respetar a una persona que ya no está respeten déjense su lugar como mujer tengan empatía entiendan no cojan no cojan una persona que ya no está para promocionar un negocio no cojan una persona que ya no está para venir a hacerse las más dolidas ustedes saben perfectamente como son las cosas no me van a estar sacando capturas de pantalla ni cosas porque yo no quiero hacerlas quedar mal pero no me provoquen más no vengan a estarme escribiendo ni estarme mandando gente a mi perfil no me provoquen más yo no sé cuando yo me pongo más yo no sé ni qué es lo que yo estoy diciendo porque yo me descortino completamente me descortino completamente porque mi carácter es demasiado fuerte y no estoy en mí pero no provoquen si ustedes no conocen si ustedes no saben el hombre estaba conmigo yo vivía en su casa vivía en su casa aquí nadie estaba ajena porque aquí todo el mundo sabe que todos los artistas tienen un millón de mujeres y díganme que tiene la piedra el que no tenga el techo de cristal todo el mundo lo sabe pero ahora los mismos que criticaron son los mismos que están llorando los mismos que ninguno ayudó son los mismos que están llorando ahora y muchos hasta riéndose pero no vengan a estar comentando en mi perfil si ustedes a mí no me conocen si ustedes no saben nada de mi vida ni quién yo soy porque son unos faltas de respeto estoy hablando a mí no me crea pero el chisme es que ella para ayudar a muertos y a que le dieran publicidad la llamaron que le dijeron mira hace falta pagar el funeral y que tú sabes yo no pensé que iba a caer tan bajo ahora va a salir diciendo que era para ayudar ahora ya va a salir diciendo seguramente que eso era para ayudar porque imagínate niña entonces al final nadie ha sufrido nadie estuvo con él en su momento entonces tú te imaginas que por lo menos la pobre porque ahora si tú quisiste no yo no iba a caer en ese juego pero aparte imagínate ahí que una persona que nunca estuvo en ningún lado hacía una vez que se le echaron un palo y terminó pagando cinco mil pesos según me cuentan para estar ahí en la caja me finga caer tan bajo usar a alguien que se murió que nunca te sacó en las redes nunca a decir que tú estuviste ahí bueno por lo menos hizo algo verdad si lo vemos a un punto de vista menos mal por lo menos el dinero sirvió para algo ella llevaba chicle pero también bueno mira por lo menos si tú lo miras así favorablemente cooperó verdad para eso pero de paso se agarró de eso porque ella nunca estuvo en ninguna parte de su vida ¿me entienden? entonces bueno si es así por lo menos es verdad como dices tú pero para la que estaba en el funeral con su equipo que bueno tuvo que sacar dinero del bolsillo para eso ahí me doy cuenta que la gente no tiene el límite así que nada te lo dejo ahí de tarea hay más cosas hay más cosas que me he enterado pero bueno de a poquito lo vamos a ir soltando y está en silencio porque no puede decir otra cosa pero cuando hable lo más que va a decir es que por lo menos hizo algo porque aburrido el drama me dejan con el cartel de mala y envidiosa pero la verdad es la verdad la verdad es la verdad y no se puede negar por eso decía ¿por qué estaba ahí? ¿por qué? si había gente que eran más amigos y no pudieron entrar porque las que dieron dinero fueron las que sí me fui por la verdad voy a ir